Mi nombre es Juan Sebastián Pérez, soy chef del restaurante Quito Identidad Culinaria. Hoy vamos a hablar de un vino de Alemania, Von Winnin Unge Joya 2020. Muchísimo aroma de cáscara de papaya, de mango maduro cuando está en temporada, de maracuyá, de piña. La primera impresión es un vino blanco seco, pero pasa un par de segundos y en el retrobusto tienes una explosión y va siempre a predominar el perfil tropical frutal de un vino blanco. Verduras al carbón, por ejemplo, tubérculos, inclusive un cuir rostizado. Conseguir un gran cru con uva Riesling es realmente excepcional y más aún en este mercado, en nuestra cultura, que está empezando a adoptar la uva Riesling. Tenemos una mezcla de geografías entre Alemania y Sudamérica que le hacen una experiencia espectacular. Este es el vino blanco perfecto que puedes llevar a una ocasión especial.